Durante su participación en la quincuagésima cuarta reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que los datos de diversos indicadores económicos muestran que estamos en los mejores niveles de nuestra historia. No estamos hablando de unos cuantos indicadores aislados, sino un amplio conjunto de actividades económicas de muy diversos tipos, incluyendo producción primaria, manufacturas y servicios, las cuales revelan, sin asomo de duda, que la economía mexicana está atravesando por una transformación sistémica. El presidente destacó los récords en la generación de empleos, el incremento en los ingresos por exportaciones, la tasa de inflación más baja en 40 años y la reducción de los niveles de pobreza. En la reunión a la que asistieron 29 gobernadores del país, el primer mandatario hizo énfasis en que el reto pendiente está en el tema de la seguridad, lo que exige redoblar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las instituciones. El presidente Peña Nieto sostuvo que en el proceso electoral, su gobierno seguirá actuando con estricto apego a la legalidad. El proceso electoral será una nueva oportunidad para demostrar la solidez de nuestras instituciones y la madurez de nuestra democracia. Desde el gobierno de la República seguiremos actuando con estricto apego a nuestro régimen legal, porque es tarea de todas y todos fortalecer la legalidad como pilar de la convivencia pacífica, la democracia y el desarrollo, para que sin importar en qué entidad federativa se encuentren, los mexicanos sepan que las instituciones están ahí para proteger sus derechos y hacer valer la ley y que cada uno de nosotros, desde su ámbito de responsabilidad, contribuye a la reconstrucción de acuerdos y al fortalecimiento de la unidad nacional en beneficio de las y los ciudadanos. Previo a clausurar los trabajos de esta reunión y a partir de una petición que tuvo origen en gobernadores de estados vitivinicultores, el presidente firmó el decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, que es la primera norma federal que emana de la Conago. Con información de Francisco Martínez, Notimex.